Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que la estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy quiero presentarte una página que te va a pagar por cada email que tú le envíes. Atento porque los pagos son bastante buenos, pero también tiene condiciones bastante estrictas para que tú puedas ganarte hasta un dólar por cada suscriptor. Esta página sirve para construir solo ads. Las solo ads son listas, grandes listas, enormes listas que tiene la gente, las segmenta, hace grupos, por intereses, por verticales y luego ellos envían ofertas a estas listas, ya sea ofertas propias u ofertas de terceros, ofertas de CPA, ofertas de lo que sea. Y ellos ganan dinero con esas listas. Lo complicado es construirlas. Por eso te pagan a ti porque tú construyas esa lista y ganes dinero por cada suscriptor que les envíes. Atento porque son estrictos. Son gente que trabaja muy bien sus listas, pero quieren listas de calidad. Es email marketing sin que tú hagas email marketing, lo hacen ellos. Tú puedes comprar tráfico como tú quieras. PPV, Pops, Google Ads, Facebook Ads, lo que tú quieras. El tráfico es cosa tuya. Ellos simplemente verifican que el suscriptor que les envías sea bueno y sea válido. Este video va a durar muy pocos minutitos y te voy a decir esta página en la que yo estoy. Y aunque no he ganado mucho porque la verdad yo las listas las guardo para mí, no quiero que mis esfuerzos con las listas se vayan para otros. Bueno, pues lo he usado para probar y verificar que efectivamente paga, efectivamente ganas dinero y efectivamente funciona. Esta página lleva en el mercado ya unos 5 o 6 años y va pagando bien si cumples las especificaciones. Te la voy a decir ahora mismo, pero antes déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este video te va a gustar y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, estoy hablando de James Jordan. Esta es la página de James Jordan que se llama Cash Superstar, Pay Per Lead Affiliate Program, Pay Per Lead, es decir, pago por lead. Te van a pagar por cada lead. ¿Cuánto? Pues muy sencillo, te van a pagar 1.50 por cada single opt-in gratuito válido que tú les envíes. No es fácil entrar con James, no siempre tiene abierto su programa de afiliados, pero ahora que está abierto te lo voy a decir. No te preocupes que aquí abajo yo te voy a dejar el enlace para que puedas ir a Cash Superstar. Voy a ponerlo en español, ¿ves? Lo voy a introducir al español. Déjame preguntarte algo. ¿Estás harto de enviar tráfico que tanto te costó ganar a páginas de venta de bajo costo solo para ver pequeñas conversiones, 1% o menos, y altos reembolsos? Seamos realistas, la competencia es muy alta, bla, bla, bla. La solución, mi programa de afiliados de pago por cliente potencial, es decir, por lead. La gente está dispuesta a sacar su tarjeta de crédito y comprar en estos tiempos difíciles. Eso hace que tú ganes 1.50 por cada cliente de Optin único gratis, simplemente por promocionar una oferta simple y amigable para principiantes de MMO, es decir, únicamente Make Money Online. Nada más, no está en otra vertical. Y aquí te van a pagar una comisión, atento, porque vienen las contraindicaciones, solo para clientes activos de Tier 1, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. Nada más. Para ellos te van a pagar 1.50 por cada lead, 1.50. No tienen que comprar nada. Las páginas son increíblemente sencillas, ahora te mostraré una. Y en cuanto la gente ponga sus datos, tú te ganas el dinero. Así de sencillo. Fíjate lo que te paga. De 1 a 20 leads, 1 dólar. De 21 a 40, 1.25. Y más de 41 suscripciones, tú te ganas 1.50 cada uno. Tiene que ser de cualquiera de esos 5 países, ves. Cualquier visitante enviado que no sea y es redirigido a una página de destino idéntica, pero no te va a generar comisiones por lead. Así que, atento. Recibe clics de embudos gratuitos a su enlace. Es decir, las ofertas que van a enviar para que tú las corras son gratuitas. La conversión de ofertas, bla, 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 bla. Mira, este es el tipo de landing que tiene él. Son muy sencillitas. Ellos rellenan aquí. Le dan clic a Get Instant Access. Y en ese momento, tú ganas tu dinerito. Así de sencillo. Muy, muy fácil. Vienen los testimonios, los comprobantes, bla, bla, bla. Este es James, la presentación de James. Viene aquí todo lo que ha pagado, más pagos que ha hecho. Responde preguntas. Por ejemplo, esta. ¿Puedo estafar enviándole clientes potenciales falsos o basura? No. Debido a la naturaleza de los programas de pago por cliente potencial, tú ganas tus comisiones por leads válidos. Válidos. No envíes basura. No envíes cosas feas porque no te van a pagar. Cuando no ganaré por los clientes potenciales, se le pagará por clientes activos. De Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda. Lo que significa que la suscripción debe mostrar cierto nivel de capacidad de respuesta. Para los correos electrónicos. Ellos hacen las páginas de captura. No te preocupes. Tú simplemente pones el enlace. Lo pones, lo envías y dentro de un periodo de 15 a 30 días, la gente que tú envíes debe dar clic a los enlaces y abrir las campañas y abrir los correos. Si no los abre y no le da clic, pues se considera un lead no válido. Es decir, es un correo muerto. Esos no te los pagan. Lo demás sí. Si tú envías 100 leads válidos, 100, y te lo pagan a 1.50, son 150 dólares. El mínimo de pago son 10 dólares. Luego viene qué métodos de promoción y tráfico están permitidos. Aquí te lo pone. Te pone que son válidos los correos electrónicos, rotadores, enlaces a sitio web, publicaciones de blogs, redes sociales, banners, PPC, anuncios individuales, siempre que no sean spam. En fin, te permiten casi todo lo legal. ¿Qué no permiten? Bots, VPNs, correos falsos. Estos temporales tampoco. No se permiten pagos por evento, ni por clic, ni intercambios de tráfico, ni servicios de registro garantizado. Ojo, fuentes masivas de baja calidad, ni tráfico de Fiverr. ¿Cuándo empiezas a ganar? Cuando rellenes tu formulario y activas la solicitud y empiezas a enviar suscriptores. De lo contrario, pues no vas a ganar. Y luego aquí lo aplicas. Como ves, tienes que poner tu nombre completo. Yo ya estoy y no lo voy a rellenar. Tu nombre completo, tu nombre de usuario, el que tú quieras, tu email, tu PayPal para que te paguen, tu perfil de Facebook, tu ID de Skype. ¿Qué tipo de métodos o fuentes de tráfico usas para promover? Esto es requerido. Tienes que ponerlo. No tengas miedo aquí de poner Facebook Ads, Google Ads, lo que tú quieras. No pasa nada. Si tienes una lista, tienes que poner cuántos tienes en tu lista. Si son 10, 20, 30 o ninguna. No pasa nada si no tienes. Si tienes un link para tu sitio web principal, lo pones. Y si no, no pasa nada. Puedes no ponerlo. Y por último, un link a donde envías a tus visitantes gratuitos. Por ejemplo, una landing, una página de afiliados, un sales page, cualquiera. Y luego le das a Submit. Si te aprueba, él te enviará un correo con la bienvenida y con un enlace especial. Este enlace es para cada afiliado. Bueno, pues así es como él lo gestiona. Y dice que te está esperando para darte la bienvenida y pagarte tu 1,50 por lead en su programa de afiliados. Y me parece a mí muy bueno, porque si tú tienes ya sea buen tráfico de países anglos, como ya has visto, puedes ganarte hasta 1,50 por lead enviándolo a los enlaces que te dé él. Bueno, Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Solo quería que supieras esta forma de ganarte dinero simplemente generando tráfico a una landing de este tipo. ¿Ves? Es este el tipo de páginas que él crea. Si la gente se suscribe, tú ya te ganas tu dólar. Marketer, lo dejamos hasta aquí. No te preocupes que aquí abajo te voy a dejar el enlace para que te suscribas al programa de James. Si está abierto, recuerda que no lo tiene abierto todo el año, pero ahora mismo está abierto. Así que aprovecho. Marketer, te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy, muy grande. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!